Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero dar las gracias a Granada Club de Fútbol y en primera persona a Juan Carlos Cordero por haber llegado a este acuerdo de colaboración. Este convenio de colaboración es bueno tanto para la Granada como para el Motril Club de Fútbol. Dicho convenio viene a ratificar el proyecto que hemos iniciado esta temporada en el Motril Club de Fútbol, el Fútbol Base. Es un proyecto de futuro. Nosotros pensamos que realmente el Fútbol Base es el que tiene que suministrar al primer equipo con sus jugadores correspondientes, tanto al primer equipo del Motril Club de Fútbol en tercera edición como al Granada, si en su momento esos niños pueden realmente dar un salto de calidad a los equipos. Este convenio que hemos firmado, el Motril Club de Fútbol, será la primera plataforma en la costa tropical desde la ramita hasta la herradura de la formación de futuros jugadores, tanto para el primer equipo del Motril Club de Fútbol como para el Granada en este caso. Espero que este convenio que hemos firmado hoy en día no sea flor de un día, sino que dure muchos años y esto significaría que realmente estamos haciendo las cosas correctamente. Por otra parte también quiero darles las gracias a Juan Carlos Cordero y al Granada Club de Fútbol por colaborar con nosotros en un partido amistoso que se va a celebrar aproximadamente al final del mes de julio de esta pretemporada, dicha taquilla nos vendría bastante bien para las arcas que tenemos actualmente en números rojos. Ya sabemos todos por qué motivos. Por una parte por unas gestiones mal realizadas y por otra parte también la difícil situación económica por la que está atravesando el país es que es difícil hoy en día conseguir dinero en cualquier sitio. O sea, vas a venir a cualquier empresa y empiezan a llorarte y al final tienes que decir mira, toma dos euros porque te tomas un café, porque es que es imposible. Y esto cada vez está peor. Y si nosotros no contamos con estas canteras para poder recortar nuestro equipo, es difícil de que hoy en día puedan subsistir los equipos en tercera. Si no cuentan con la cantera. Nosotros hemos apostado por ella. Hemos apostado fuerte porque realmente es lo que puede sacar al fútbol hoy en día adelante. Dicho todo esto, espero que esta colaboración, como ya he repetido anteriormente, sea por muchos años. Yo no sé por qué motivo. Siempre hemos estado reacios a que Motril y Granada vayan conjuntamente de la mano. Cuando lo que aquí hay que aunar esfuerzo entre uno y otro para que el primer equipo de la provincia, como es Granada Club de Fútbol, pueda seguir en primera división. Yo sé que realmente me van a llevar crítica. Lógicamente porque ya sabemos, si vosotros sois de aquí, de la provincia de Granada, hay una rivalidad entre Motril y Granada que siempre ha estado ahí. Y nunca nadie se ha atrevido a hacer un esfuerzo por ambas partes para llegar a estos convenios. Yo creo que es bueno para el fútbol de la provincia. Y para todos en general. De hecho todo esto, pues muchas gracias a todos por habernos atendido. Y gracias sobre todo al Granado Club de Fútbol. Bien, muchas gracias. Pues más de Raúl Héctor, Juan Carlos Cordero. Buenos días a todos. Gracias por venir aquí. Comentaros que seguimos igual nuestra política social creciendo, de que atendamos a Granada Club de Fútbol. Y a nivel de fútbol base, pues bueno, queremos estar cerca de todos los grupos que quieran unirse y ayudar a Granada Club de Fútbol. Se está trabajando muy bien en el fútbol base, como bien sabéis, a nivel del equipo juvenil, que está bien clasificado, cerca de Copa de Rey. El equipo filial, queremos ascenderlo. Paco Arroja, que está acercándose a los clubes, que va a agradecer el trabajo que está realizando desde que llegó este verano a nuestra entidad, junto con el resto de personas. Y se ha llegado a un buen fin con este convenio. Yo creo que es un paso importante, como bien ha dicho Antonio. Cuando lleguemos al club, creo que estábamos, Granada, enemistados con la mayoría de entidades cercanas a Granada. Será por la categoría, será por las gestiones. Pero nuestra idea es estar bien con todos, ayudar en la mayoría de lo posible. Que estemos en primera edición, segunda o segunda vez. Y darle lo que uno puede. Yo creo que ha dicho bien el partido amistoso y lo valoran mucho. Yo creo que es nuestra forma de poder ayudar a Almotril a que siga creciendo, a que siga con vida. Y hemos comprometido a jugar en pretemporada. Fecha, evidentemente, a estudiar, pero sea el primer partido en pretemporada que se realice. También viajará el Granada B a jugar su trofeo en el mes de agosto. Y después el convenio, pues también deciros que, bueno, evidentemente, el que había más bien privado, el Almotril se beneficiará. Evidentemente, si el jugador va subiendo de categoría, va consiguiendo logros importantes. Y cuanto más sea el nivel, evidentemente, mejor para Almotril. Incluso un porcentaje pequeño de una futura venta. Yo creo que es la forma de ambos poder ayudarnos. Es la forma de que los clubes vean, como ha dicho su cantera, que salga y que quieran jugar en el Granada. Yo me gustaría que todos los equipos de la zona quisieran jugar en el Granacos de fútbol. Esa es mi idea y mi acercamiento a los equipos. Y este convenio creo que en la Costa Tropical queremos intentar que todo jugador que salga joven no mire a otros equipos fuera de la provincia. No mire Almería, no mire Málaga, no mire Sevilla, no mire Villarreal. Y que tanto sus dirigentes como los padres de los niños y los niños quieran jugar en el Granada. Ese es el convenio, ese es el paso que hemos dado. Y creo que por ahí vamos a ir en esta línea, intentando firmar algún convenio más de colaboración para que todas las partes, creo, que estemos contentos. La idea es, repito, tener gente de Granada, gente de la provincia. De cada temporada que viene se van a intentar hacer un esfuerzo mayor, si cabe, en el fútbol base. Que estos años atrás sus presupuestos han estado muy limitados por el primer equipo. Y esa es nuestra idea, ¿no? Yo creo que Granada Cruz va a dar un gran paso. Se han roto, como bien decía Antonio, las quizás enemistades entre Motil y Granada. Las posibles malas relaciones, yo creo que esa es la idea. Y de la mano, cada uno en su categoría, cada uno en sus posibilidades. Pero pienso que yendo juntos es la mejor forma de que Granada siga creciendo, sea más grande y se vaya expandiendo por la provincia. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Y si hay una pregunta que hay que hacer, vamos para recoger. ¿Cómo va a controlar el motil el resto de los equipos de la costa? ¿Tiene acuerdos de fidelidad con el resto de los clubes de la costa? Bueno, para eso, quien mejor te puede responder, nuestro director deportivo de Fútbol Base, que es Rafa Salguero. Pero nosotros ya estamos en contacto con muchos equipos de la costa. Y ya estamos intentando hacer algunos acuerdos con ellos. Pero realmente, la cosa esta es muy fácil. O sea, el fútbol base, tenemos que nosotros escoger a los niños que nosotros creamos en su momento, que son los adecuados para estar jugando en el motil y después que puedan dar el salto cualificativo al ganar al fútbol. Esos acuerdos llegarán en su momento. Teniendo en cuenta que nosotros hemos iniciado esta temporada un proyecto que anteriormente nos ha hecho por ver, porque no duraba una vía activa, un año, una vía de fútbol, nunca ha tenido un proyecto fijo. Es decir, bueno, vamos a realizar este proyecto, vamos a llevarlo adelante. Hemos iniciado esta temporada y estamos ahí negociando con todo ello. ¿En acuerdo por cuánto año es? En principio, dos temporadas, estamos en 2014, lo que he visto, en 2014, en 2014. Lo que queda esta temporada, más o menos. Claro, que esta está prácticamente a finalizar. Otro tema que también hemos puesto en el convenio, que creo que es importante también para nosotros y para los niños, que invitaremos durante dos partidos al año a todo el fútbol base a que puedan vivir realmente partidos de Granada. Creo que es una forma de que, por ellos, ellos decir que les gustaría jugar en este estadio y poder jugar y vestir esta camiseta. Bueno, ¿alguna cosa más? Muy bien. Muchas gracias a todos.